Si te gusta ver summons y que salga el personaje del banner en pocos summons, este video es para ti. Hola amigos, soy Frank, bienvenidos a Leyendo Z. El día de hoy tenemos un video muy especial, porque la semana pasada vino Shun Divino al banner de Sensei Awakening Gods. Y la verdad estuvo muy interesante, porque yo me metí muchísimos summons, la verdad, más de los que yo hubiera esperado. Pero no me fue tan mal, la verdad, no me fue tan chingón como en otros summons que ya han visto, pero no me fue tan mal. Quiero que lo vean porque al final, la verdad, es que, pues sí, sí me salió Shun Divino, spoiler alert, por eso está este video aquí. Pero, pues quiero que vean cómo nos fue. ¡Los summons! ¡Ah, cámaria, ya llegó Anric! Ok, va, 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 entonces ya podemos empezar. Vamos a ver, ¡1, 2, 3, go! Si salgan este primero me voy a cagar de risa muy cabronamente. Vamos a ver cuántos. Dante los sacó a 30. ¿Yo? ¿A cuántos va a ser? ¡Un Raimi a huevo! Ese Raimi me sirve muy cabrón. Dos Shards, ok, 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 ok. No estuvo nada mal. Nada, nada mal. Ese Raimi es justo lo que necesitaba. Muy bien, 44 dijo que Arpía, ese es el nuevo, que está aquí Merol. Darle en la cabecita Arpía. ¡Pum! Venga, si sale en esta le gano a Dante. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¡No, no soy yo! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Otro Raimi a huevo! Venga, Raimi, papá, 4 Shards. Nada mal, nada, 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 nada mal. Aquí en medio de las patitas de Leo. Y vamos a ver. ¿Alguien quiere salir? Le acaba de salir. ¡Shun Divino! ¡Venga, venga, 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 venga! Si me sale en esta, fui igual que Dante a 30, a 30 Summons. ¡No! ¡Ay, Tauro, hijo de la chingada! ¡Otro Raimi! ¡No mames! ¿Qué pedo con Raimi? ¿Tres? ¿Tres Shards? Ok. Ok, 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 ok. ¡Ecampos! Dice que Libra. ¡Ecampos! Dice Libra. ¡Venga, Libra, vamos! ¡Venga! Ahí está mi Aldebaran. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Otro Raimi! ¿Qué pedo con esto? Lo voy a terminar hoy. ¿Una Shard? ¿Neta, brother? Ok, vamos entonces con Antón, Scorpio. Esta es la de Antón de Scorpio. Venga, venga. Aquí en Antares. ¡Pum! Aquí sale, aquí sale, aquí sale. ¡Summons! ¡Dale ya! Venga, en esta tiene que salir. ¿Soy yo, soy yo, soy yo? ¡No, no soy yo! ¡Ah, que salió! ¡Sauri Kido! ¡Ay, Sauri Kido! ¡Cuatro shorts, ok! ¡Sauri Kido! ¡Onsito! ¡Catito! ¡Pum! Vamos a ver qué trae. ¡Lanchas! ¿Cómo estás, lanchas? ¡Declaraciones progrever! ¡Deja de hacer eso! ¿El Kraken que me faltaba? Ok. ¿Qué pedo con los As? ¡Lúne ese! ¡Ah, chinga! ¡Pum! ¡De una! ¡Salgo yo! ¡Congratulations! ¡Ay! ¡Pinche Vass Rebets! Ya lleva como dos. ¡Otro Raimi! ¡Qué pedo, güey! ¡Dos Shards nomás! ¡Pum! ¡Pisis! 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 ¡Hola! ¡Una ola! ¡Una ola! ¡Hola! ¿Soy yo? ¡No! ¡No soy yo! ¡Maldito sea! ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Ay! ¡Pinche Gran Patriarca! ¡Eres un pendejo! ¡Pum! ¡Andrómeda! ¡Ah, mira! Justo Dr. Zula dijo que era Andrómeda. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No! ¡No soy yo! ¡Me lleva a la verga! ¡Qué fue! ¡Ay! ¡Pinche Tauros! ¡Hero iban dos! Pandora debe estar acá. Ahí está Pandora. ¡Vamos! ¡Dámelo! ¡Ahora! ¡Bro! ¡LocaGamer! ¡¿Cómo estás?! ¡L cogitas! ¡Soy yo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Ishech! no puede ser hay otra Xion ok vamos por Xion donde esta Xion? summons summons go give me that divine clothes give me that Xion come on come on come on come on come on ayy RALAMANTIS oh my god RALAMANTIS muchas gracias por esa suscripción regalada mil gracias tenemos ahora el buen RALA ayy let's go cancer ok come on come on come on come on come on yes 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 give it to me give it to me is it me? is it me? no that's not me ok ya ya le acabamos la suerte o sea ni siquiera se que el silencio um how about Luna Constellation Luna sextante sextants let's go Luna go Luna 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 for the win come on congratulations ay soy yo no esta en rojo salio algo pero no se que salio ORTRO RALAMANTIS Bueno no les contribuyen zos en el sorteo de canal sí pero esos llegan al azar no? si esos llegan al azar 2 Shards. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Doco! ¡Ah! ¡Ah! Luego Leo. Nada de Krishna, porque es Krishna. Yo voy para que tiras a Cannon. 2 Shards, ok. Leo. Y luego Cannon. Vibra, Virgo, Leo. Venga, venga. ¡Aquí sale, aquí sale! ¡Virgo! O no sale ya. ¡Rime-me de nuevo! ¡Oh, Dios mío! 2 Shards. Venga, venga. AH! 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 NO ES ES ROJO! NOOOOOO! No es raro! ¿Qué fue eso? OH MY GOD! EL HADES! Oh my god. Ericko, un día con el dentista. ¿Quieres un día con el dentista? Hades, ok. Ok. Hades 2 Shards, ok Ok, Banner, vamos Scorpio, Scorpio, Scorpio Venga Milo, traeme buena suerte, papá Sí, al juego que sí Al juego que sí Sí, salió Salió el puto, yes Hombre, we got him We got him Yes, yes, yes We got him Fuck yeah, noise Yes Oh my god Hell yeah That's right, hell yeah Oh my god We got him Yes Yes, we got him Awesome Free claim, of course Not yet I want this one I need to show off my friends Yes Yes, we got him En ese momento fui muy feliz Pero aparte después Llegó uno de los viewers Y me dijo que si podía entrar a su cuenta Y yo hacer sus summons Así que Me pasó sus datos Nos metimos a su cuenta Y empezamos a hacer sus summons Pero estos summons Estuvieron aún Aún Más impactantes Empecemos con Sean ¿Dónde anda Sean? Venga, Sean, Sean Aquí está Sean Para que salga Sean De una Ok, Gator, ahí viene She's Pulsos Yes It would be like Just Telling me Sean Primero Va Venga Uno, dos, tres Va Damn Ok, vamos a ver Que sale Ah, cabrón Cinco Cinco As Ok Una Shard Eso no está muy bien Que digamos La suerte está en Aries ¿Dónde está cargado? Hombre Ok, ok Va Ok We got something Oh my god Oh my god Oh my god It's rare Gator Le superaste A Dante Superaste A Dante Veinte Veinte summons Gator Veinte summons Y sacaste al nuevo Twenty summons You win With Dante Dante got Thirty summons You got Twenty summons And you got This guy Gator Easy As Ambris ¿Qué pedo? Y bueno Para cerrar el video Con broche de oro El sábado Tuve que ir a ver A un amigo Y me dijo Oye Quiero que tú Hagas mis summons Así que No sé por qué Tienen razón Él tomó mi celular Y me grabó Y esto Fue lo que pasó Me va a hacer Me va a hacer Mis summons A ver Qué verga Sale 50 nada más 50 nada más Si yo quiero 25 Ok Vamos con Libra de la Para espacer Pam 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 Para pam 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 Ay mamá Si se dio algo No te crees ¿Neta? Soy un chingón Que no le diga lo contrario Dime no con la primera Sí No, no, no No es el Pandora A huevo Pandora Sama Nunca me has oído Pandora En el mío Qué sano ¿Qué tal De papá? Primer Sama Ya tienes un S Vamos a ver Dos shards Eh Nada más Nada más Andromeda Andromeda Divino ¿Tiene constelación Protea o no? No, la de Andromeda No 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 Y está en rojo Fuck you No 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 Muchachos Buenas noches Hemos sacado otra vez El personaje Muchas gracias a todos Por haber estado aquí conmigo Y aparte dos S en el mismo Papá Y aparte dos Shuns Felicidades ya tienes Al nuevo personaje No seas mamón Y bueno chicos Si les gustó este video no dejen de darle like De comentar, de suscribirse, de compartir Ya saben todo lo de siempre La campanita, todo eso Díganme por favor que les pareció el video Díganme que es lo que ustedes quisieran ver Díganme que más quieren que suba De Sensei Awakening Cuts Coméntenme si les salió el Shun Divino Si no les salió el Shun Divino Díganme cuál fue su opinión Cuéntame qué opinan del nuevo banner Quién creen que salga este sábado Y por el momento sería todo, cuídense mucho, que estén muy bien Se dan muy felices, bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!